... Espero los organizadores no se vayan a molestar, pero yo quiero hacer referencia. Nos encontramos los sectores que le hemos echado más pichón a esta lucha, los estudiantes y la mujer venezolana que estamos aquí representados el día de hoy. El Congreso Venezuela Libre ya cosecha frutos. El Congreso Venezuela Libre tenía entre sus metas hacer posible el reencuentro de los venezolanos que luchan por la democracia y la prosperidad del país. Ese objetivo se ha logrado. En todas y cada una de las regiones del país, los ciudadanos se vieron y se reconocieron. Se debatieron en igualdad de condiciones y llegaron a acuerdos para impulsar una salida a la crisis y consensuar un proyecto nacional que nos una definitivamente a todos los venezolanos. Esto demuestra, primero, que los venezolanos no se rinden. A pesar de la persecución política y los estragos de la crisis económica provocada por este régimen, los ciudadanos seguimos en pie de lucha, dando batallas en sus propias comunidades por un mejor país. ¡Gracias! ¡Gracias!